Buenas y bienvenidos de nuevo a este canal, hoy os traigo un nuevo episodio del noticiario otaku, dentro intro. Empezamos la semana con el anime komisanwa komiyushou desu, ya que han presentado un nuevo avance para su segunda temporada. Este ha sido revelado en su página web oficial, y se trata del primer vídeo promocional para la segunda temporada del proyecto. El vídeo confirma que el estreno está programado para el próximo 6 de abril, tanto en televisión como en Netflix en Japón. Sin embargo, no será estrenado hasta el 27 de abril de forma global en el catálogo de Netflix. Esto se trata de una semana de retraso más que en la primera temporada, donde el retraso era de dos semanas. En la cuenta oficial de Twitter para adaptación al anime de Kaguya-sama Leobiswar, se ha publicado un nuevo vídeo promocional para la tercera temporada del proyecto. El vídeo revela los nuevos temas musicales de la serie. El tema de apertura se titula Girikiri, mientras que el tema de cierre se titula Her Wautage. La película de Dragon Ball Super Super Hero se retrasa de forma indefinida. Esto ha sido anunciado a través de un comunicado de prensa, donde anunciaban este retraso debido al hackeo realizado a los estudios de Toei Animation. Toei ya se ha disculpado con los fanáticos y para quien no lo supiera, el estreno estaba programado para el 22 de abril. Tendremos que esperar para saber la nueva fecha de estreno. A través del sitio web oficial para adaptación al anime de Kanojo Okarishimasu, se ha publicado un nuevo vídeo promocional protagonizado por Sumi Sakurasawa para su segunda temporada. Esta secuela está programada para ser estrenada durante el próximo mes de julio en Japón. Y esto es todo por esta semana, espero que os haya gustado, si es así dejar vuestro like, suscribiros activando la campanita y dejar un comentario. ¡Hasta la próxima!